Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Acuario, pues el universo maravilloso sigue con cambios bastante fuertes, bastantes energéticos. La alineación de los planetas no va a parar, va a continuar, va a continuar hasta la alineación correcta que vaya a ser para Capricornio. Pero ahorita entra la influencia de Escorpión, Escorpión que trae consigo para todos los signos, pues que se van a soltar muchas cosas. Escorpión es capaz de hablar, Escorpión es capaz de decir las cosas de frente. Estas energías van a fluir contigo y con todos los demás. Vas a obtener, ver los engaños, te vas a dar cuenta de muchas mentiras, salen momentos y vamos a fluir y vamos a seguir fluyendo de diferente manera. Escorpión es una energía enigmática, de competencia, de verdades, de movimiento. Y si vas a tener ciertas tensiones, claro, Acuario no mucho porque eres viento, eres un poquito así como que no te me clavas demasiado en cosas que no te corresponden. Pero definitivamente vas a traer proyectos muy pero muy interesantes en tu vuelo, en tu aire, en tu viento. Vas a seguir con muchas energías todo el año, comienzas el año también dominando ciertas situaciones maravillosas porque entramos posteriormente a la era de Acuario. Acuario, has hecho un trabajo extraordinario todo el año desde que inició, desde antes de que iniciara y cómo llevas el proceso, cómo sigues caminando. Yo te lo aplaudo por tener esa energía tan hermosa, tan maravillosa. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas, conclusiones maravillosas que estás viviendo y que vas a llevar todo con éxito. Definitivamente sí, este viento que te entregan muy fuertemente desde el cosmos en una situación del yin y del yang no se te va a quitar. Vas a llevar esta fuerza todavía por muchos, 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 muchos meses y la legión de ángeles contigo en este viento tan fuerte que eres, la creatividad, la fuerza, el magnetismo, el extraordinario de la luz del universo divino. Cuando fusionan estas energías tan buenas, a ti te llegan rayos platinados, los veas o no los veas, son energías que te llevan simple y sencillamente por ser Acuario. Simple y sencillamente por llevar esta energía maravillosa de viento a ti y a todas las personas que te rodean porque tú eres una persona que estás llevando todo en éxito, 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 confianza. Fluyes y fluyes y fluyes en el dinero, en una abundancia extraordinaria. Abres el trabajo, estás generando trabajo, te van a llenar todavía, te van a llenar de más trabajo, pero vas a estar muy contento. Vas a estar muy contenta porque pues así como hay tanto trabajo, también las remuneraciones económicas son extraordinariamente muy buenas para ti. Así de que es el momento de agarrar todos estos procesos económicos, ahorrar porque vienen pues cosas un poquito fuertes que a lo mejor no van a poder salir, a lo mejor no van a poder procesar. Como ustedes están acostumbrados de este viento que eres, pero hay que ahorrar un poco para poder gastar, hacer, proveer, actuar después de que pasen todas estas situaciones un poquito fuertes y con mucha energía. Se solucionan cosas de papeles que traías por aquí, por allá y que hay papeles, por ejemplo, que se te debe dinero o se te debía, pues todo empieza a formarse concretamente, todo empieza a fluir en una forma bastante espectacular para ti. Así de que se solucionan cosas de papeles, se solucionan cosas de firmas, se solucionan cosas de abogados, se solucionan cosas de dinero que te debían y ya no te deben. Cambias con decisiones muy fuertes, muy energéticas de trabajo, ¿cuándo te vienen estas energías? Porque sientes cuando te dicen que es el momento de cambiar, lo tomas y si tu decisión es tomarlo y procesar este cambio, adelante, adelante porque todo, todo, todo lo que nos manifiesta el arcángel Uriel en transmutaciones, en transformaciones, dentro de eso te da un libro siempre de entendimiento para que tú puedas llevar a ti y a los demás. Y sí, si eres de las personas que lo tomas, si eres de las personas que te gusta lo místico y que te encanta felizmente estar en estas frecuencias vibracionales demasiado altas. Por medio de una persona mujer vas a conocer nuevas personas, esto te va a dar éxito, esto te va a dar trabajo, esto te va a dar aperturas para que tú sigas caminando efectivamente en todos los ámbitos, en todos los aspectos que se te está presentando la energía, así lo vas a tomar. Mira nada más, cosas maravillosas que siguen contigo principalmente estas energías que me llenan de gozo porque estas energías son extraordinariamente fuertes y un acuario, una acuariana si las entiende. Cuando tú te pongas en el poder de la oración, de la meditación, de la contemplación, de respiraciones profundas o de canto para mantralizar, inmediatamente piensa que estás en el centro de esta cúpula pero tiene ocho paredes. El octágono es una energía maravillosa para ustedes los acuario y tú en el centro, tú haciendo tu oración mentalmente cierras estas paredes en ocho y se te va a dar un infinito extraordinario que vas a sentir, vas a vibrar y vas a conocer cosas extraordinarias. Cuando tú acabas de estar en esta oración, en esta meditación, si tú ubicas muy bien la carta que te representa lo que te estoy diciendo, pues al terminar eso siempre te van a dar un yin y un yang en donde te dicen después de la oración hay un equilibrio perfecto para todos ustedes mis amadísimos acuario y acuarianas. Si hay muchas personas a tu alrededor, dándote mucha luz, mucha confianza, que sigas firme tanto en el terreno angelical como en el terreno humano. Así de que sigue, 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 no te me detengas para nada. Propuestas muy buenas de dinero, propuestas extraordinariamente, abundancia, abundancia, abundancia. La abundancia y el dinero van a seguir contigo, definitivamente no van a soltarte. Ahorita vas a tener más trabajo, ahorita va a llegar más dinero y debes de aprovechar todas las cosas que llegan a tu vida extraordinariamente. Pues ten mucho cuidadito con los que se dicen tus amigos o con los que se dicen tus amigas, porque va a haber un poquito de chismes por ahí, pues que no tienen ni por qué engancharte. Y tú eres una persona que no se engancha, una persona que dices, a ver, como que aquí no es mi lugar, adiós, va y sigue tu camino, vete a trabajar, vete a donde tengas que caminar, pero no te van a llegar en cuestión, siempre y cuando pues no te enganches. Así de que gente chismosa, metiche, tú nomás sonríe, tú diles que sí a todos y sigue en tu frecuencia emocional que tienes por excelencia. Quítate las cargas, no te me enganches, no estés cargando situaciones que ni siquiera son tuyas y no te corresponden. Si tú empiezas un proceso, estar dentro de este chismecito, de estas situaciones, de pláticas, de estar hablando de otras personas, pues no quiero que pierdas. Quiero que estés consciente y que sigas adelante, adelante, adelante. Abres puertas demasiado fuertes. Fíjate que abriendo esta cartita, esta cartita nos da puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran jugar en la lotería, para todas aquellas personas que quieren jugar juegos de azar, abre las puertas definitivamente del universo y pues debes de jugar, debes de hacerlo, debes de pues estar al alba, porque a lo mejor por ahí te llegan regalos bastante, pero bastante energéticos, este, hazlo, el día de hoy, apóyate con los ángeles, arcángeles que te están apoyando con trabajo y con personas que van a fluir en tu vida y que debes de conocer, definitivamente, pues tienes que continuar, toda la tirada te está saliendo bastante bonita, Le has puesto mucho entusiasmo todo el año y sabes que es lo más importante, que tienes esa conexión con los ángeles, arcángeles, coros celestiales, para que tú sigas procesando como lo estás haciendo, como ese viento fuerte, de ráfaga, maravillosa, excelente, una fuerza súper increíble, Pues los ángeles y arcángeles están muy contentos que tú lleves la palabra, que tú lleves el conocimiento, que ayudes de todo corazón, que proceses situaciones verdaderamente buenas y te apoyan porque éxito, éxito, éxito y todo esto te lo ven desde arriba, te lo ven desde el mundo angelical, importante que sigas galopando, Todo importante que sigas adelante, sigue adelante, alíneate, vas muy rápida, galopa, 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 fíjate muy bien, hay personas que te quieren atorar, bríncalas, vámonos, sigue tu camino, no te me atores con nadie ni con nada, porque te vas a sentir así como asfixiado, te vas a sentir como asfixiada, galopa, haz lo que tengas que hacer, todo, dirígete a situaciones que tú quieras, ¿Por qué? Porque tienes la libertad y esa libertad que nadie te la quite porque nadie tiene derecho sobre de ti, eso sí te lo garantizo y te vas a ir recuperando cada vez más con energías por tu forma de dar, por tu forma de ayudar a las personas, por tu forma simple y sencillamente, Cuando tienes en el pensamiento a una persona y pides por ella, pues ahí ya estás aventando todo el viento de la maravilla de la luz dorada y éxito, yo te auguro éxito, éxito, éxito y no me voy a parar de decirte que tienes muchísimo éxito Y recuperas energías, energías por más cansado, por más cansada que estés, vas a recuperarte, aquí lo más interesante es que agarres diario esta energía de la luz del universo divino, ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pedimos? ¿Cuáles son los decretos? En este momento yo pido la luz del universo divino que venga a mí, que venga mi ser, que venga dentro y fuera de mí, que me enseñe, que me eduque, que me proteja, que me diga, que me guíe físico, mental, espiritualmente, ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque todas esas energías son muy poderosas y sobre todo alinearte, si tú te alineas diario, 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 vas a tener más fuerza aún y vas a dar más y vas a estar muy completo, muy completa Así de que vamos, hay que seguir dando y aquí te vuelven a decir, llénate de la luz del Espíritu Santo, porque eres una persona que tienes no una estrella, ni dos, ni tres, diez, veinte estrellas, adelante, 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 porque brillas, brillas Y la gente que está a tu lado, brilla contigo, hay una sonrisa contigo, hay una conversación contigo, hay todo lo maravilloso como ser humano, así de que no me des pasitos para atrás y sigue adelante ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué carta tan fuerte, tan poderosa! Haz todo lo que puedas hacer, no lo pienses tanto y lleva a cabo todo lo que tengas en tu pensamiento para hacerlo, porque eres una persona que lo puede hacer todo, absolutamente todo Cuando tú te llenas de la luz del Espíritu Santo, que penetra en tu pecho, se queda en el pecho y en tu plexo, hay una energía como doctor, como doctora, como mago, como maga, andas mágico, andas mágica Porque vas a hacer procesos sanadores a muchísima, pero muchísima gente, y tú con ese gran corazón que tienes, te vas a sentir perfectamente bien Así de que adelante, 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 y vas a traer una mente tan capaz, muy inteligente, y yo te digo, haz lo que quieras Haz lo que piensas, lleva a cabo toda situación de conveniencia para ti, Acuario Eres un ser más que extraordinario Todo, 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 con esa inteligencia tan hermosa, tú puedes hacer lo que tú quieres Así de que conéctate con la luz de Dios, conéctate con la luna, conéctate con el sol mentalmente Alíneate y verás que todavía te falta muchísimo por caminar, aunque ya has caminado todo el año Planetas te siguen apoyando, eso que ni que los planetas están ayudándote con una fuerza El reino angélico con otra fuerza, y andas, bueno, perfectamente bien Los planetas te apoyan con esa energía maravillosa que te estoy platicando Y sigues caminando con ese poder, con esa firmeza, con esa inteligencia, con esa maravilla de persona Hombres y mujeres de Acuario, maravilloso, siempre van a estar protegidas, protegidos por los ángeles, arcángeles, coros celestiales Para que puedas seguir procesando definitivamente Y actúa con esta energía de Metatron que te trae inteligencia, visualización, procesos mentales bastante fuertes Y no se va a alejar de ti Actúa en el presente, actúa ahora con inteligencia activo, energético, ágil, con muchos pensamientos totalmente fuertes Para que puedas seguir estos procesos naturalmente Y ponte en acción El tránsito de poderío está en esta agua viva que te manda Dios En estos rayos, en esta representación de la luz del sol Pues es la luz verdadera del universo divino Por eso tienes poder, por eso tienes ese magnetismo Por eso tienes esas energías que quieres continuar adelante ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Así de que, pues refuerza todo Todo lo que te propongas ahorita Todas las puertas se van a abrir a tu favor Así de que, mucha seguridad Yo quiero que tu autoestima esté arriba, 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 arriba El dinero te va a fluir con mucha facilidad Y tú vas a gobernar, a dirigir muchas cosas que te estás dando cuenta Que tienes la capacidad para seguir adelante, adelante Pues, ¿qué nos dicen los ángeles y los arcángeles? Definitivamente, ese es el propósito de tu vida Llevar esa luz maravillosa Fíjate nomás qué representación en esta carta Esta es una fuerza, un poder Más que natural Esta, este giro de esta bola De esta esfera, como tú le quieras llamar Que es platinado Fíjate cómo al final te vuelven a reafirmar Con el inicio de tu tirada Mucha fuerza platinada Directamente de la luz de Dios Y vas a reconocer y actuar De acuerdo a la verdad Tu verdad es muy bonita Porque eres viento Tu verdad te va a llevar a éxitos maravillosos Y no vas a parar Eso sí, desde ahorita te digo que no vas a parar ¿Y qué nos dice la luz crística? Pues que nuestro Padre Dios Te ha dado todo del reino angélico Todo del reino de los cielos Todo el reino de Él ¿Por qué? Porque estás dentro de ese rebaño Que te dejas guiar Que te dejas llevar Que hay ese amor Esa compasión Ese dirigir hacia las demás personas Entonces eres un hijo Una hija de Dios de la luz Muy amado Muy amada Y así es como debes de continuar Estos son momentos Extraordinarios y maravillosos En donde tú debes de hacer oración ¿Por qué tenemos que hacer oración? Porque la oración Es la frecuencia más elevada Que debes de tener Que debes de palpar Que debes de seguir Vamos a orar diariamente La meditación Hacer ejercicios de respiración ¿Y qué vas a ganar? Muchísimas cosas energéticas Maravillosas El conocimiento La vibración del reino angélico Pero vas a perder Por otro lado ¿Y qué vas a perder? La ira El ego La avaricia El coraje La tristeza La depresión ¿Por qué? Porque son entidades Contrarias a la luz de Dios Y cuando tú estás En el poder de la oración Y más con la fuerza Que te regalan Por ser quien eres Entonces Si tú te apoderas De la oración De la meditación Estás dando gracias Todos estos egos Todas estas tristezas Depresiones Se van de tu vida Así de que es el momento De ganar De ganar con el poder De la oración En la más alta frecuencia Que tú lo puedas hacer Con mucha fe Eso sí Abre tus brazos Respira Siéntate Tranquilo Tranquila Y empieza a hacer tu oración Tu meditación Con fe Claro que tienes que llevar Una alimentación sana Ejercicios bastante hermosos Y sobre todo Decir te quiero Decir te quiero A ti mismo A ti misma Y decir te quiero A todas las personas De tu entorno Eso te va a hacer Que crezcas Eso te va a dar Una alta frecuencia Vibracional Y la vas a tomar Con todo tu amor Los que oran Se recuperan Y si oras Vas a estar más fuerte Vas a estar más energético Aplícalo en tu vida La oración Hace milagros Y yo quiero Que los milagros Existan contigo Que nos dice Esta cartita Mira nada más Guau de bonito La creación Totalmente para ti Todo lo que tú estés Pensando Decretando Actuando Esto te lo multiplican Más que setenta veces Siete en cada minuto De tu respirar ¿Por qué? Porque eres ese ser De luz Que lleva Todo Todo Toda la creación Maravillosa Por eso en la carta Angelical Te sale Que Dios te regala Parte de su reino Entonces te da La creación Para que sigas Desenvolviéndote En este mundo terrenal Como lo estás haciendo Y quiero que continúes Pues yo tengo Algo que decirles A todos mis acuarios Acuarianas Que en el curso anterior El diecisiete de octubre Mucha gente pagó Al final Y no alcanzaron A entrar en el curso Están ya inscritos Todas esas personas Que pagaron Para el treinta y uno De octubre Sábado Con dos horarios A escoger A elegir Diez de la mañana Seis de la tarde Horario de México Y ya está tu lugar Ya nada más Vamos a esperar El número del código Que te corresponde Para este Que estén en el curso Nuevamente Y a las personas En general Hagan este curso De alineación De chakras Es sorprendente Muy energético Y la gente Que participó En este encuentro Pues ojalá Suban su testimonio De lo que vieron De lo que sintieron De lo que palparon De las cosas Extraordinarias Y maravillosas Que pasaron Y les pido Por favor Que sigan entrando A mis videos Pongan su nombre Su lugar de origen Y con puras energías Positivas Desháganse totalmente De las energías Negativas Manden saludos Magnéticos Energéticos Llenos de luz Y se te van a regresar 70 veces 7 Pues para que tú tengas Información del curso 31 de octubre Ingresa por mi whatsapp Yo te doy la información Signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 Y vamos Adelante Fíjate bien Lo que te digo Signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 Información Ingresa totalmente Por medio de mi whatsapp Dale like En la página Del oráculo De raquel Gracias Síganse suscribiendo Porque si es una ayuda Para mí Toquen la campanita Porque voy a estar En vivo Viernes A las 6 De la tarde Para encontrarnos Reconocernos Conocernos Y seguir adelante Suban sus testimonios Y yo Como siempre les digo Te veo A la próxima Bye